ya tenemos el cable para conectar la super nintendo y vamos a montarla la monté la semana pasada pero no funcionaba porque faltaba el cable para la tele está voy a sacarla la super nintendo con pegatinas de donkey kong country y de gameboy no sé por qué puse de gameboy y ahora vamos a conectar este es el adaptador de la luz, lo que no iba es el cable de antena este es el de la luz que va aquí y hay un botón ahí que no sé hacia qué lado va pero ya iremos probando y lo que voy a hacer es el reto de sensible shopper que es el juego al que jugué hace 20 años era, era para el mundial 94 era para la revista hobby consolas y era jugar alemania contra españa tu usabas la... uy, a ver esto, si no lo esperamos el nuevo conector todo así ahí está Y ahora ponemos un mando, había un mando que no funcionaba bien, no sé pa'l será, está como acartonado, probaré primero con este, vale, vamos a enchufarlo, falta el juego, sensibles a otra, y ahora hay que poner en el canal SCAR, fue así como se llame, y ahora es la hora de la apertada, pa' arriba, no, no va, a ver si el otro lado, dale suéltalo, suéltalo, Voy a parar Así que va Al final lo hemos hecho funcionar En vez de este mando que me aclare Enfoca también la pantalla Están clubes nacionales Equipos de club Y equipos mentados Me acuerdo de las opciones Era 7 minutos Y en la dificultad era beginner Principiante Vale, pues national teams Que bien que me haya funcionado No hay partidos guardados Era una partida amistosa Pitch time normal El tipo de campo era normal Elegir los equipos de Y era Germany El equipo 1 Contra Spain Yo manejo Alemania Hostia, pero los colores se ven muy raros No se ven muy puros ¿Has puesto Turquía? No, he puesto España Bueno, pues adelante 20 años después jugando al sensible soccer ¿Cuántos? Casi 30 No, tantos no 25 Bueno La alineación no conjo en nada Ah, sí Los nombres no son verdaderos Pero está Klonsman Que es Klinsman Bueno, pues allá va Germany vs Spain Vale, a ver si me acuerdo de jugar 20 años después Más No, no sé cuántos No, menos 25 El color se ve raro en estas teles Así Bueno, a ver ¿Qué tal va? No me acuerdo ni los botones Uy Me cuesta, eh Me cuesta En el concurso de Joggy Consolas Quedé 28 a 0 A ver Desde aquí era el gol Uy Al palo Ya no me acuerdo Desde aquí era el gol Uy, pues no Aún no metió ningún gol 5 minutos de partida Y aún no metió ningún gol He perdido facultades Ay Me quitan la pelota Son tenis Uy Que casi me meten Aquí gol No Asquía Que me quitan la pelota Hostia Me han chutao Gol El primer gol De Alemania Este mando va bien Klinsman Klinsman ha metido ¿Ves? Y ahora le voy a recuperar aquí Ay, pero me la quitan Esto Esto No está claro Aquí gol ¡Ale! Ya me acuerdo del truco del gol Mira que golazo Hostia Que tiempos Ya le pillé al truco 3-0 Ay Me quitan la pelota Ay Me la quitan bastante Y saca de banda Este era un juegazo Era de los primeros que tenía Lo de la ley del portero de marcha atrás Que no se la podía pasar Que era cesión Ahí está Ahí está ¡Ale! 4-0 No ha perdido facultades No, pero no me acuerdo casi De la jugabilidad del juego No Ay Uy Que me la quitan ¡Ale! Ese movimiento De desgate A última hora Es la clave Pero se ve muy raro Con este Con este Conector Aquí gol ¡Ay! De rebote 7-0 Aquí gol Bueno Aquí sí Hostia No la para 8-0 27 minutos Lo que falla es en el último pase Eso no me acuerdo Bien como era ¡Ay! Que me la ha quitado Mi propio jugador ¡Ay! 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 No me tiro No me tiro No me tiro No me tiro Porque son burros Porque son burros Porque son burros ¡Ay! 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 Lo que he fallado Desde aquí gol 9-0 No está mal ¿No? Para estar Tantos tiempos Sin jugar Penalti Penalti Tarjeta amarilla ¡Ay! 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 ¿Curto? ¡No! Descanso 10, pero no está mal, ¿no? Ya me han quitado la pelota Ah, no he metido ¡Uy! ¡Ah! ¡Antes, perdón! ¡Ay, no hay nadie! ¡Uy! Me cansan los dedos de tanto tiempo que no juego con pad de estos ¡Uy! Casi me meten ¡Juggen Klisman! 12-0 Nada Che ¡Ay, lo que he fallado! Estas cosas no han fallado antes Lo que no hay es fuera de juego O sea, sí que no ¡Chimira! ¡Ay! ¡Ay! Posible para mi propio jugador 13-0 No, no está muy bien Mira, aquí, gol No ¡Ale! Y la pará Ahí va ¡Ah! ¡Cómo falla eso! ¡Hala! Uy, casi me meten Uy, casi me meten ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fallo! 76 minutos A ver este si me meten ¡Ah! ¡Me la quitan ahí en última hora! ¡Ah! 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 Me cansan los dedos Me cansan los dedos Ahí. ¡Paz! 17.08 Minuto 88 Final. Bueno, pues ahí hasta aquí ha sido todo. Ya. He vuelto un poco... Me ha costado un poco, pero bueno. Bien. Ya está.